Nos queda una canción Nos queda la emoción Una generación I will leave the light on You're so fucking precious when you smile Hands on your body I just gotta say you're fine Fuera, vete de mi casa Suéltame las manos No soy más que un niño Con partir de hoy Le vendaré los ojos a mi corazón No quiero que te mire y vuelva a enamorarse Volverá como la primera vez Déjala que baile Con otros zapatos Unos que no aprieten Cuando quiera dar sus pasos R-I-E-N-D-S We're just friends So don't go look at me without a look in your eye Fuego Cause I'm way up and I'm coming down Keep taking me higher Ah yeah, 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 yeah Fuego One, don't pick up the phone You know he's only calling cause he's drunk and alone Un, dos, tres, un, dos, tres Si te doy un beso ya estás a mis pies No, 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 no Pa' fuera lo malo No, no, no Yo no quiero nada malo No, no, no En mi vida malo No, no, no No voy a hacer que te quiera y te vuelvas a ir No voy a hacer que me enamore más de ti Oh, my love, don't stop burning Conocen the map in flames No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no Gracias.